El pasado 19 de enero, el embajador de Japón en Costa Rica, Ariyoshi, con autoridades de la Municipalidad de Cotobrús, firmaron los contratos de donación para dar inicio con proyectos que impactarán de forma significativa el trabajo que realizan. El objetivo es dar inicio con el proyecto para la construcción del Centro de Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos en el Cantón de Cotobrús, por un monto que asciende a 53.405 dólares. Según publicación de la página en Facebook del municipio cotobruceño, los recursos serán utilizados para la construcción de módulos para compostaje e invernadero, elementos que reforzarán los servicios ofrecidos en el parque ecológico a la población, garantizando de esta manera la construcción de un espacio donde se gestionarán adecuadamente los residuos orgánicos generados desde el sector residencial y comercial, de acuerdo a las capacidades de alcance del gobierno local. Asimismo, precisan que la construcción del Centro de Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos será un espacio donde se realizará el manejo adecuado a los residuos orgánicos que, según el estudio de caracterización, representan más del 50% de los residuos que se generan y gestionan en el Cantón de Cotobrús, lo cual cumple con la función primordial de no ser trasladado hasta un sitio de disposición final sin tratamiento alguno. Cabe indicar que el Programa de Asistencia a Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana de Japón se ejecuta gracias a la colaboración del pueblo japonés con el objetivo de proporcionar la asistencia financiera no reembolsable para que organizaciones sin fines de lucro ejecuten sus proyectos a nivel comunitario, en este caso como la Municipalidad de Cotobrús.